Buenas tardes profesoras, compañeras y compañeras, les voy a dar a conocer sobre el gallito de las rocas. El gallito de las rocas, también llamado tunqui, en quechua, en español más conocido como gallito de las rocas. Es un ave que está en peligro de extinción. Esta ave, su alimentación son frutos silvestres, semillas. Su hábitat en la región amazónica del Perú. Su hábitat en los bosques montañosos. El color del macho, es color rojo brillante y patas y pico amarillo. El color de la hembra, color marrón y rojizo oscuro o rojizo oscuro. Esta ave mayormente pasa todo el día oculto para evitar su caso. Solo esta ave sale a la orilla de los ríos a bañarse y tomar agua. Esta ave los vende vivo o disecado. Esta ave mide unos 32 a 35 centímetros. Esta ave, también se enfrenta a sus emprendedores naturales, especialmente a la boa, el águila y el jaguar. La hembra, cuando va a poner huevos, su plumaje se cambia de color al color de la roca para así evitar su casa. Y les daré también acciones para evitar la casa del gallito de las rocas. Si eres testigo de la venta del gallito de las rocas, denuncia a quien está vendiendo al gallito. No matar al gallito de las rocas, porque es parte de la naturaleza. No destruir los bosques o árboles, porque es su hábitat natural. Y no contaminar ríos o lagos, porque es donde el gallito de las rocas, donde se va a bañar y tomar agua. Así que espero, así de todo, del conocimiento del gallito de las rocas. Desde el dicho, en la alimentación, habitan los colores de la hembra y del macho. Y no extingan al gallito de las rocas. Gracias.